que es realmente curiosa y yo creo que dramática. La de una mujer que lleva cuatro años sin su hijo. Esta mujer vio como los servicios sociales le quitaban la custodia para dársela a los abuelos maternos, es decir, a sus propios padres. Denuncia que una de las razones por la que le quitaron a su hijo es por ser vegana. Fíjense en estos ojos. Son los de una madre, Cristina, que lucha por recuperar la custodia de su hijo Ángel en Mallorca. El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales se lo arrebató de la noche a la mañana hace cuatro años. Mi hijo y yo habíamos venido de vacaciones desde Escocia, entonces vinieron los policías que como unos salvajes entraron en nuestra casa. Me arrebataron a mi hijo de mis brazos con tanta violencia que le rompieron el jersey, me quedé con un trozo de jersey en su mano. A mí en ningún momento se me dio una orden judicial. Lo más sorprendente es que fueron sus propios padres, los de Cristina, quienes la denunciaron alegando desamparo. Ellos tenían muy claro que yéndose a decir cualquier mentira, a mí me quitaban a mi hijo. Lo que sé, que me gusta lo que es el tema alternativo. Pero claro, es que no me gusta hablar de estas cosas porque la gente es ignorante. Por alternativo no sé qué es lo que entienden. Es decir, tú por ejemplo estás a favor o en contra de las vacunas en este aspecto. A ver, a ver, mi hijo iba a un médico pediatra y está en contra. De, vale, de las vacunas. Y no estoy haciendo ninguna ilegalidad. En este país está el derecho, como padres, a elegir si una cosa o si la otra. Tú me dices que tú eres vegana. ¿Tu hijo también tiene una dieta vegana? Sí, sí, sí. Y todo bajo control. Tus padres además alegan que tú tienes problemas psiquiátricos. Es el insulto más fácil para alegar. Se inventaron unos informes falsos. Incluso esos papeles firmados falsos pone que no hay ningún riesgo para mi hijo. Ahora el niño tiene 11 años y vive con los abuelos. Según Cristina, en peligro. Mis padres no han cambiado su forma de educar. Al contrario, han ido a peor. Lo que mis padres me hicieron a mí se lo están haciendo a mi hijo multiplicado por 10. Cada día esta mujer lucha por recuperarlo. El Imas asegura, se saltan las normas. Nadie la ha valorado. Pues a mí me expropian a mi hijo con patada en la puerta. No me dicen dónde se lo llevan. Y me tiro dos meses, cada día, preguntando dónde está mi hijo. Si yo supiera que mi hijo es feliz, que está tan bien como estaba conmigo, yo no me pongo a luchar esta locura. Cristina promete seguir luchando por conseguir su sueño. Lo que para ella es justo. Que su hijo vuelva pronto a sus brazos. Cristina López es esta madre, es una madre, es esta madre. Cristina, buenos días. Cristina, ¿me escuchas? No sé si tenemos la conexión telefónica con Cristina. Cristina, buenos días. No tenemos esa conexión telefónica. Lo primero que le iba a preguntar a Cristina es si efectivamente el tema de ser vegana, cosa que me extraña muchísimo, es la única razón para no quitarle la custodia, sino que también le han quitado la patria potestad. De ahí que no pueda comunicarse con su hijo. En ninguna de las sentencias que tiene, tanto la de 2014 como la de 2015, se habla de que a esta señora se le quite o se le restituya, porque hay una de restitución y otra posterior en la que se le quita, porque sea vegana. ¿Cuál es la razón? A ver, las razones son amplias, porque lo que se habla es de desnutrición del menor, lo que se habla es de falta de escolarización, lo que se habla también es de que el menor no tiene contacto con otros niños, se habla también de que el niño había verbalizado en alguna ocasión posibles malos tratos. Es decir, hay una serie, vamos, la última sentencia en concreto, bastante amplia, en la cual se reitera la pérdida de patria potestad. Y desde luego no se puede decir así ampliamente en televisión que por ser vegano a alguien le van a quitar a sus hijos. Cristina, buenos días. A nadie le quita su hijo por ser vegano. Hola, Cristina. Buenos días, Joaquín. Gracias por atendernos, Cristina. Cristina, estábamos repasando las sentencias con Carmen Carcelén, que es abogada, y ella nos contaba que en las sentencias se reflejan los motivos por los cuales te habrían retirado la custodia de tu hijo. Además, lo que vendría a contradecir el tema de que seas vegana, hablan de desnutrición, falta de escolarización, aislamiento del... No, 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 perdona que te corrija, en ningún momento se me ha acusado de desnutrición y, de hecho, de hecho, los informes que recoge el IMAS, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, en el momento que me retiran a mi hijo, lo primero que hacen es un examen médico, se refleja en el expediente que mi hijo está perfectamente sano. Además, yo creo que una imagen vale más que mil palabras. Os he enviado un montón de fotos, incluso fotos del día anterior a que me arrebataran a mi hijo. Mi hijo era un niño perfectamente sano, 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 sanísimo, el niño más sano del mundo. O sea, todos son mentiras que se han inventado los servicios sociales. No es ningún juez, son los servicios sociales, ¿vale? Porque esto es una decisión administrativa, la de quitar un niño en temas de retiradas de tutelas. Tiene que quedar claro que es una decisión administrativa. Si ahora mismo yo lo tengo en manos de un juez, es porque yo he interpuesto, desde el momento que me he arrebatado a mi hijo, he interpuesto una demanda al IMAS, al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. Y, de hecho, el juez a mí me dio la razón, ¿de acuerdo? Entonces, todos son falsedades, todos son calumnias, ¿de acuerdo? Y quiero dejar muy claro que no soy un caso aislado. O sea, lo que vosotros ahora en los medios de comunicación llamáis los bebés robados de antes, ¿vale? Pues es lo que son ahora los niños tutelados en manos de los servicios sociales a día de hoy. Es muy grave lo que está sucediendo, ¿no? ¿Os escucho? No sé si vosotros me estáis escuchando a mí. Sí, perfectamente, Cristina. Vale, porque es un tema muy serio, muy serio, como para tratarlo con frivolidad, ¿vale? Créeme que tenemos clarísimo, todos los que somos padres fundamentalmente, pero cualquiera, que quitarle a una madre a su hijo o a sus hijos es un tema de lo más serio, pero precisamente como es un tema serio vamos a seguir abordándolo con seriedad. Una cosa es que te quiten la custodia y otra cosa es que no te permitan ningún tipo de contacto con tu hijo. Efectivamente, muy buena pregunta. Yo aquí lanzo la pregunta, ¿cómo puede ser que cualquier persona en la cárcel tenga más derechos que los niños y las madres que caemos en manos de los servicios sociales? Yo conozco madres que no saben ni siquiera dónde es el paradero de sus hijos. Yo conozco madres que llevan años sin ver a sus hijos. Todo esto porque lo deciden unos servicios sociales, ¿de acuerdo? O sea, las madres más afortunadas, las más afortunadas, pueden ver a sus hijos una hora a la semana vigilados en una sala de la administración. A la semana, ¿eh? Una hora a la semana vigiladas. Estas son las más afortunadas. Como digo, hay madres que ni siquiera saben dónde están sus hijos. Todo esto está ocurriendo a día de hoy. O sea, que no hablemos de los bebés robados del franquismo, no hablemos de los bebés robados del pasado, como que fuera una cosa del pasado, porque resulta que hoy en día son los niños titulados en manos de los servicios sociales. ¿Con quién está la criatura ahora? ¿Con quién está tu hijo? Mi hijo lo han hecho pasar por una locura. A mi hijo ahora mismo está con los maltratadores de mis padres. Está secuestrado con los maltratadores de mis padres. Que son tus padres, Cristina, los que plantean la primera denuncia por la que te quitan al niño. Pero lo han tenido en dos centros de menores diferentes. Lo han tenido en dos centros de menores diferentes, Joaquín. Carmen Carcelén quiere preguntarte, Cristina. Y solo una cosita, por favor, discúlpame. Si la abogada tiene alguna duda, la abogada que tenéis ahí en plató, que por favor se ponga en contacto con mi abogada, Rosana Capella, que le va a aclarar cualquier duda, por favor. Bueno, la verdad es que no tengo ninguna duda, porque tengo la sentencia de fecha 30 de marzo de 2015, y simplemente lo que estoy haciendo es leerla. Bueno, esa sentencia, ahí es donde vamos, esa sentencia está basada en las mentiras de los técnicos de Limas. A mí no me dejaron hablar, se incumplió la presunción de inocencia, se incumplió, en caso de duda, a favor del reo, se incumplió todos los derechos fundamentales. O sea, un juez decidió resolver en base a las mentiras y las calumnias de unos técnicos del Limas. O sea, sin escuchar mi parte, sin escuchar mi parte. Es decir, el juez resolvió en base a mentiras, ¿de acuerdo? Si yo hubiera podido hablar, como estoy hablando ahora con vosotros, y si me hubiera dado la posibilidad de defenderme y de presentar mi documentación y de presentar mis testigos y de presentar mis pruebas, el juez me habría dado la razón, igual que me la dio el juez de primera instancia. Claro, es que en primera instancia, Cristina, eso te quería preguntar. Estoy denunciando, sí, aquí, ¿aquí qué resulta? ¿Resulta que los jueces están encubriendo lo que están haciendo los servicios sociales? Es mi pregunta, porque este sistema está muy mal montado a las madres, que somos las que denunciamos a la administración en los juzgados, no se nos permite hablar. Entonces, ¿cómo van a resolver los jueces si solo resuelven en base a las mentiras que se inventan los servicios sociales? Cristina, me estás escuchando. Un segundito, Cristina, ¿me escuchas? Bueno, chicos, yo tengo toda la documentación que demuestra que todo de lo que me acusaron es falso, y la tengo desde el primer momento. La puedo demostrar, os puedo traer todo, demostrarlo todo. Pero, Cristina, déjame que... Disculpa, es que no os oigo, es que el problema es que no os oigo bien. Vale, me escuchas, déjame que te pregunte, cuando tus padres, que son los que plantean la primera denuncia, lo hacen, el niño estaba escolarizado, tenía una vivienda, no estaba o estaba desnutrido, etc. ¿Por qué plantean tus padres esa denuncia si en principio no habría ningún problema? Porque yo soy víctima de violencia machista o como lo queráis llamar. O sea, vosotros entendéis perfectamente que cuando un marido, que no está de acuerdo con que su mujer se separe de él, y le dice, te voy a dar por donde más te duele, y te voy a quitar tus hijos y me voy a encargar de que nunca más vuelvas a ver a tus hijos. A que esto lo entendéis perfectamente, y hay un mogollón de casos, ¿vale? Lo que resulta un poco más difícil de entender, por lo visto, es cuando te lo hace tu padre. O sea, mi padre a mí me trata como que yo fuera su mujer en vez de su hija. Entonces, que analicen la patología de mis padres, porque si alguien tiene aquí una patología son mis padres, ¿de acuerdo? Y a ellos nadie les ha valorado, a ellos nadie les ha valorado. Entonces, a mí mis padres, mis padres me han maltratado toda su vida, y su forma de seguir maltratándome a mí como adulta, es robarme a mi hijo para que yo siga sufriendo y siga siendo una mujer maltratada, ¿vale? Cristina... O sea, este es el cuid de la cuestión. Este es el cuid de la cuestión. Muchas veces, este es el punto de partida. Y como hay un sistema que quita niños en base a denuncias falsas, que no se tienen que comprobar, pues este es el problema. Cristina, vamos a estar muy pendientes del caso. Es verdad que hay una primera sentencia, que en primera instancia, valga la redundancia, le devuelve la custodia del niño a la madre, y en el recurso ante la audiencia, y en base a los informes de LIMAS, le retira nuevamente la custodia. Perdón, a día de hoy, ahora mismo, estoy esperando la resolución de la audiencia provincial. O sea, el caso vuelve a estar en la audiencia provincial de Palma de Mallorca, ¿de acuerdo? O sea, ahora mismo estoy esperando la resolución de la audiencia provincial de Palma de Mallorca, y confío, confío en que ponga fin a esta tortura e injusticia. Pues, Cristina, vamos a estar muy pendientes de lo que diga esa resolución de la audiencia provincial de Baleares. Te agradezco enormemente que nos hayas atendido, pero tenemos, espero que lo entiendas, que hacer una pausa. Volvemos enseguida.